¡Buenos días, coche platillas! Hoy es el día de San Valentín, así que feliz San Valentín a todas aquellas personitas que están enamoradas y las que no están enamoradas pues les mando yo un super beso desde aquí y voy a darle el regalo a Jonathan Ahora por la mañana que nos acabamos de despertar hace un rato Pesa, pesa, parece que no, pero pesa Buenos días Buenos días Tomariti ¿Esto para mí? Sí ¿Leo? Pero lo veo así Caja de los sentidos Gracias porque tú me alegres al día con solo ver tu sonrisa ¿Ese qué sentido es? Esa es la vista Igual Sí, sé que el... Es un poco... No, y que es un poco hortera, ¿vale? No, hombre El... El marco, pero... En fin ¿Verdad que huele al primer beso? A ese primer beso También tiene una notita en un lateral Dicen que el sentido del serbato es de todos los sentidos el que más fácilmente te hace recordar Imagínate cómo era nuestro primer beso, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú de él? Sí Pero es súper bonita Qué guay, sí Olfato, vista... No importa cuánto te quieran en esta vida, sino cómo lo hagan Y tú me lo demuestras cada día Te amo y tú eres el mejor regalo de todos los días de mi vida Qué bonito El mío no es tan chulo El mío no es tan chulo ¿Te gusta? No tiene... O sea, tenemos la vista, el olfato, el tacto... No tenemos oído Ya, ya lo sé Porque eres la persona más dulce del mundo mundial Y lo que interpreta mi vida de el mundo No se ha enfocado bien Pero casi que mejor No puedo evitarlo, simplemente me gustas, todos juntos lo conseguiremos todo Y ahora esto Tiempo para nosotros dos Son vales, ¿no? Sí Tú me hiciste vales hace ya Pero te lo dice manualmente Eran un poco cutres Y casi nunca los usé Eran muy cutres Doce vales de amor Vale por una noche de relax Qué chulo es Canjeado el día y puedes poner el día Vale por unas vacaciones A la puerta de casa Por un fascinante viaje gastronómico Por una pequeña aventura Me os voy a enseñar a las chuchufletillas, mira Es muy bonito Vales, doce vales de amor Y cada vale pues Tiene una cosita Por una noche de relax Por unas vacaciones a puerta de la casa Por un beso de cine A ver Por un fascinante viaje gastronómico Por una escapada romántica Por una noche de mimitos en el sofá Por un día de acción Por una hora Contando cuentos Por una dulce sorpresa Están super chulos Me parecen muy original Y faltaba uno ¿Me he oído? Ah, es que me lo dices tú, ¿no? No Es que no me puedo meter a la caja Que te quiero mucho, cariño Y que de verdad que Que no hace falta que me regales nada Porque Pues justo no te había regalado nada Es el mejor regalo de mi vida Estar contigo ya es Al principio te iba a cantar una canción Pero luego he dicho Voy a joder de todas sorpresas, ¿sabes? Porque ya Se va a hacer fea Lo llevo Te quiero Muchas gracias Y a ti también te quiero El mío no está tan chulo Y tan Claro, por eso tardaste Si yo no tarde Bueno, debo de confesar Que Jolanda me hizo Un super regalo Super bonito Y super amoroso Por Reyes Pero con la tristeza Posparto y todo Se me perdió ese clip ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es feliz Mía Lista Espérate que no se me enfoca, Jimmy Ya Si, preparado Si no te gusta Se puede cambiar todo, ¿eh? En serio ¿Todo? ¿Hay muchas cosas? No, hay una cosa que no se puede cambiar Uy Ya no nos ha gustado No, no, no Qué tonto Ostras, qué bonito ¿En serio? ¿En serio? No, no, me encanta ¿En serio? Sí Ábrelo 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 Es nuevo Es nuevo Yo qué sé Yo pensé que esto estaba guay No, no, lo probaré Lo probaré ¿Seguro? Sí Vale, se puede cambiar, ¿eh? Lo voy a probar Y este nunca lo he probado Así que no sé Ah, lo mismo está bien No he probado ninguno Próbalo Mujer Ninguno No he probado ninguno Pero lo voy a probar Lo voy a probar Vale, y ahora abre aquí Ahora abre el que querías abrir A ver Pero que quiero ver el color Ah, el lejillo Ah, no Sí, pero Como tienes uno oscuro Y otro muy rojo Qué bonito ¿Seguro? Joder, sí, una máquina Qué chulo, ¿eh? Qué chulo Me encanta ¿Y ese es el plan de hoy? ¿En serio? A ver qué es Vamos a ir a ver 50 cembros más oscuras Sí ¿Y cómo? Si vamos con la niña Porque en ese cine en Madrid Es la sesión teta ¿En serio? Y pueden ir madres con sus bebés Qué fuerte ¿Y Martina no podía venir? Martina no puede ver esa película Ah, no Ese es el plan Así que Nos vamos a hablar y nos vamos Pero ya tenemos que ir a ver la bestia, ¿no? Por eso te digo que era un regalo que ibas a querer Para un futuro Sí Me han dicho que la sala está a una temperatura adecuada Que el sonido de la pantalla O sea, el sonido de la película Es más reducido Y que puedes Si la niña llora Tú te puedes levantar Y dar paseos por ahí con la cría Y darle la teta y todo No hay problema Qué guay, ¿no? Sí, la verdad es que Me encanta que este tipo de iniciativas para las madres Porque cuando somos madres Ya es como súper complicado Ir al cine O ir al teatro O tal Porque... Sí Justo un taller de madres Todo empezó por un taller de madres Que decían que una vez que eran madres Se sentían un poquito excluidas socialmente Sí, sí, sí Y... Y todo empezó por eso Bueno, no es que me sé excluidas socialmente Sino... Simplemente que... Que obviamente tu vida cambia Encima tú justo ayer me dices Vamos a ver 50 sombras de Grey y tal Y tal, no sé qué Y digo, fuf, rodado Claro, porque cuando la vi... Claro Al principio la vimos por internet La vimos en Superman No me acordaba de muchas de las... Por eso hay que ir temprano Porque claro, el cine no... La sesión teta no va a ser a las... Yo qué sé Pero podría también hacer a las 4 de la tarde No, tiene que ser cuando el cine es... O sea, entonces son a las 11 y media de la mañana Y... Y llamé a otros cines Donde sí nos dejaban pasar con Mía Pero si pasaba cualquier cosa Había que salirse de la sala Claro, si Mía lloraba lo que sea Entonces... Mía normalmente no suele llorar mucho Pero claro Ya No te puedes arriesgar Bueno, ya estamos cerquita, cerquita A mirar hasta ahí Y hemos preferido venir en taxi Porque tardábamos muchísimo menos Sí, el transporte público es imposible Sí, sí Lo único que... Tienen que hacer un cine más cerquito de nuestra casa Y que tengan la sesión teta Sí, sí ¿Qué o no? ¿No eran a las 11? 11 y media Ah, pensaba que eran... Ya estoy He echado un poco de menos a la Peque A la Chochi pequeña Pero estoy súper contenta también de estar aquí con mi marido Disfrutando Vamos a entrar a la tienda Disney Que mirar por fuera ya Qué bonita es, ¿verdad? Sí Ah Oh, Johnny Mira eso para mi Chochi Ay Mira El castillo El castillo Ahí dentro su cama y todo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, para carnaval, Johnny Aunque ya le he cogido un disfraz Mira, entra y aquí flipa Mira, entra aquí Entra Oh Aquí para mi Chochi Oh Qué chulo Mira, de Alicia en el país de las maravillas Ay Mira Ah, no Me gusta más el vestido de Frozen Que venden en el H&M que el que venden aquí Pero mira Uy Está este Dime Yo le veo de buena calla Ay, 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 ay Es que me diréis que no es precioso No me gusta la peluca Está excesionado, Johnny Con que le compremos una peluca Mira qué chulas las botas, por favor Los zapatos no me importarían No va a haber su talla ¿Qué número tiene? 24 23, 24 24, 26 Y este es el que tiene ella De la Bella Y el de Elsa que tiene es de H&M Que para mi gusto es más bonito Pero este está súper bien, el de Ana Y este es de Cenicienta De la Bella Durmiente Y estos también me encantan Vale, hola, soy como una niña pequeña Lo estoy flipando muchísimo O sea, me quedaría vivir aquí Me encanta Me encanta Yo de pequeña lo hubiese flipado Tanto de aquí Que es que seguro que me tienen que sacar a rastras Mirad Mirad qué monada para coleccionar Mía, todavía eres muy pequeña para fliparlo Como lo flipa la tata Pero ya lo fliparás Mucho Mucho Mía está súper seria Porque no la hemos dejado dormir sus horitas Y está como Quiero dormirme Mamá Mirad Ay, 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 ay Me pesa los párpados Ay, 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 ay Pues ya está Ay, 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 ay Y veis qué malo Jonathan Que yo diciendo No, no quiero ver 50 sombras de Grey ayer Porque te vas a aburrir Te vemos otro día Y él ahí ya con la sorpresa Por eso la querían ver Pero es que no lo dijimos ayer Pero al final vimos Walking Dead Y después de Walking Dead vimos 50 sombras Por eso nos vamos a acostar tarde Por eso Nos acostamos a una y media más o menos Dura dos horas cinco minutos la película, eh Ay, pero Bueno, que entre crédito son menos de dos horas Por cierto, qué grande es este centro comercial Lo estamos flipando Se llama La Baguada Por si venís a Madrid Sí Es súper grande Todas las tiendas que queráis Las tenéis aquí Nada más A ver, 50 sombras de verdad Cada primera Con dos meses de vida Y la primera vez que va al cine Cada vez le llevamos más pronto, eh Hay que ver ¿Te gusta, cariño, el cine? Pero es una súper buena iniciativa Esto de la sesión Para que las mamás también podamos disfrutar Bueno, ahí con el bibito Me gusta mucha gracia porque estamos todos con los bebés Y luego no se oye ni un ruido Se oye más a la gente Sí, no Y a ver Me hace gracia porque no se oye a ningún bebé, eh Están súper tranquilos todos Y se oye más a nosotros hablar a los adultos Qué buena idea he tenido, eh De traerte aquí Qué detallista soy Oye, pues es un detalle que hayas buscado una alternativa para hacer en San Valentín Que pudiésemos hacer con un bebé Y es por la película Porque si la película en realidad fuera Otra Hubiéramos que iría a Martina Pero es que claro No la vas a traer aquí a ver 50 semanas más oscuras Que Martina ya sale Acaba la película y está Sigue dormida Así que nada Vamos a recoger Y vamos a ir a cambiarla Está calentita Cuchuble días Y vamos hablando Yon y yo De que hemos hecho más ruido Los adultos Con la palomita Con hablar entre nosotros Y eso que los bebés Los bebés se han portado súper bien Y Mía nos ha despertado en todo Por aquí hemos venido Y hay ahí un ascensor ¿Dónde? Ahí Ah, sí, es verdad Pues eso Que no sé Los bebés se han portado súper bien Sí, a ver Lloran Estaban sincronizados Se ponen de acuerdo Y lloran todos No, Mía La verdad es que se ha dormido Toda la película Le he dado pecho Un poquito antes de empezar O sea, sí Al empezar Y ya he estado dormida Todo el rato Y ahora vamos a descambiar Unas cosas que De mi cumpleaños Que no me valen Sí, cuidado Así que No, sí, nos vamos Ya, la mano Como aquí hay un montón de tiendas Pues puedo aprovechar Vamos a comer Sí, a ver ¿Dónde vamos a comer? En el Bips ¿Te apetecía Bips? Sí, un sándwich Los sándwiches del Bips están muy ricos Muy ricos Y Mía Frita Entonces de qué ha salido Y las tartitas Chipote Yo estoy por comerme Una ensalada Para probar O unos sándwiches ¿Qué sándwiches? Es que aquí en el Bips Tiene muy buena fama Los sándwiches ¿Verdad? Johnny solo viene aquí Por los sándwiches Muy buenos Si no, ¿para qué? Esto, esto Para Johnny esto Sí, sí, esto Uy Aunque dentro de poco Vais a ver cómo vamos a un chaval Al podcast ¿Eh? ¿La vas a hacer? Sí La primera vez en mi vida Y seguramente va a estar buena A Johnny Te gusta Te gusta cocinar Creo que este es el mío Sí Me voy a coger otro como el tuyo ¿Sí? ¿Las frutakis? Sí Sí Mira, está frita No quería a Disney A comprarle algo a su hija Yo creo No Pero había figuritas Porque son los familiares Y no quería comprarle Una ¿Hemos visto? Ah, sí, una tafa Un vaso Con bajita Porque estaba barato Las cosas en Disney Y no estaban caras Sí, estaban tiras de precio Sí Eh, queríamos cogerle un vaso Para acostumbrarla a desayunar En vaso De Frozen Que seguro que le muera y va a querer Y un cepillo de dientes eléctrico Que hemos visto también de Frozen Pero es que no creo que sea bueno para ella Un cepillo de dientes eléctrico Ella tiene uno normal Pero es que no hemos visto nada Pero seguro que es para cuatro Seguro Pero tía, se ha pasado por el primón Porque tenía que descambiar una cosilla Sí Y mira Me he cogido esta paleta Porque me gusta Porque te vienen Algunos tonos satinados Y otros mate Satinados, mates Y estas son la gama de colores Que siempre habitualmente utilizo Porque soy poco innovadora Ya sabéis ¿Cuántas hay? Uno, dos, tres, cuatro Me ha costado como cuatro euros Estaba barato Diez, once, doce Las doce sombras más oscuras Encima había un cinco por tres o algo así Y me salió súper barato Luego este bronceador Que dice Jenny Que soy muy pálida Luego me he cogido Esta paletita de Catrice Que te viene por los dos lados Para hacer smokey ace O como se diga Luego Esta brocha Que es súper chula Para hacer cortunin Y todo eso Y esto que es para las cejas Para darme un poco Para fijármelas Y ya está Espera, espera En lo de las cejas no se ha visto ¿No? No, no he probado nunca de Catrice El que he utilizado siempre Es una paleta Que es para las cejas Que es de Catrice Pero este no Nunca Así que a ver Que tal me va Luego el de Estis Me he cogido dos cositas ¿Las enseñé? He cogido Esta camisa Tan chula Ya me diré Si me gusta Por 11 euros A mi me ha gustado Y Esta camisa Seguro Mira que camisa más chula Que tienen avispas Y esta a 15 euros Pero si a ti no te gusta Los bichos Ay me encanta Esta Pero los bichos no Así que nada Esas son las cositas Que hemos comprado Esto para Tamara Ay me ha manchado Tengo dos Yum yum Mira como mola Mira tiene como purpurina Si 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 Tiene un montón de purpurina Esa es esta Que guay Yo estoy molendo un montón También Pero creo que no van a ser Tan coloridas ¿Verdad? Las hay un poco más Un poco menos Teniendo en cuenta Que esto aquí Está súper concentrado En una bañera Son muchos más litros Y no están tan azul Súper oscuro ¿No? Pero sí Mira Pero Tiene toda la agua Deja que se disuelva un poquito ¿Vale? Para que termine de deshacerse Y te abro un poquito Para que la esposa A mi me mola la galaxia Ahí está la súper chula Olerla también ¿Eh? Si no la hace larga No, huele súper bien Sí Es muy fresca ¿Es verdad? Es calma Es calma Más insignia Más conocida de todos ¿Vale? Y dame la presión al agua Vais a generar toda esta espuma Espuma que no se va Espuma tipo baño de piquiwoma ¿Cuál te amo la más? ¿Cuál nos vamos a llevar? Vamos a llevar esto ¿Esa? ¿Y? Y esto que hemos fumado Y esa Y burbuja de baño Y una que le va a tomar Y esta noche la vamos a probar Por San Valentín Vamos a ver si podemos Si las niñas no lo permiten Ya venimos a por nuestra niña Voy a subir por las escaleras Tengo que hacerla Ven, dame un besito Bueno, pues como veis Hemos tenido a Martín un ratito el parque A ver, amor Mientras haya un poquito de solecito ¿Quieres subir? Ya Espera Vamos a dejar esto Esto aquí Y como os decía ¡Qué desvillo! Agarra ¿Te suelto? Sí ¿Segura? ¡Ya! Otra vez Bueno, pues hemos venido aquí un ratito al parque Para que Martina Fue un poquito Y ahora vamos a la duchita, ¿verdad? Ya Te quiero Martina ¡Feliz San Valentín! ¡Me metiste por acá! ¿Para qué? Charcutería Pero es como el típico mercadito de toda la vida Y también venden ¿Cómo se llama? Las judías y todo eso ¿Cómo se llama? Legumbres También venden legumbres Y yo no sé si os pasa a vosotros Pero cuando cogéis ya un sitio de confianza Que sabéis que os da la carne buena Que entabláis conversación con el chico Y te conoce Yo ya no compro casi los... Sí, sí, pero claro Le pasa a todo el mundo ¡Ay, mía! Sí, que no le pasa a todo el mundo Porque hay gente que compra... A lo mejor le da igual Compra en el Carrefour Que comprar en el Mercadona Y otro día en el Hipercor A mí me da igual, sinceramente Claro, pues ese tipo de personas Pero yo ya le he cogido la confianza a estos chicos Que siempre nos dan bien la carne Y eso ya... ¿Pues cuando tan lejos se te va a escuchar? No sé si se me escuchará Y mañana va a ser mamá lentejas para comer ¡Ay! ¡O papa! ¿A quién le vas a hacer lentejas? ¡Mira! Está llena tan pesadito Está llena tan pesadito Con que quiere hacerle las lentejas Pues hablas tú Es que las he hecho dos veces Digo, voy a hacer lentejas No, no las hago yo Déjame a mí hacerlas Las he hecho dos veces Una vez me confundí con el agua En tono de mea culpa Era mi primera vez Y la segunda vez Estaban Claro, porque me confundí Echando mucha agua Y la segunda vez Estaban buenísimas Pero las quemó Ella Entonces hoy Que voy a poder hacerlo yo todo ¿Pero por qué se me quemó? Hay que reconocer que Mira que tenía una semana Dos semanas de vida No, porque yo ya estaba en el trabajo Pues dos semanas Y estaba tu hermano Estaba mi hermano O sea, que acababa de llegar Tres semanas Dos semanas, tres Entre Martina Mía en la casa Hace esto y lo otro Pues se me pasaron Y se me quemaron Oye, que un error lo tiene cualquiera Ya, pero tú Tienes que tener errores Con tus lentejas que hagas tú No veo las que haga yo Pero tú ya sabes en el trabajo Mira, mira que te dije Las caliento yo Me da igual Estas las voy a hacer yo No te voy a dejar de hacer lentejas Yo estoy malo Ah, vale ¿Te tienes un poquito de tierra? Ya ¿Te vas a bañar? No Sí Bueno, hay poca batería Ahí se está bañando Martina Entonces vamos a coger lo que hemos comprado Este El El flamenco este que hacía espumita La bomba la usaremos luego Y a ver Martina Cómo flipa No ¿Sí? Sí, debajo del chorro Qué bien huele, eh Huele súper bien Es que las cosas de las A ver, es un poco cara la marca Mira Martina Mira la puma Mira, mira la puma Y encima nos ha dicho a la chica que no se va Y que huele súper bien ¿Te gusta? ¿Se queda rosa? Tiene el agua Ahí Mira, tiene el agua de rosa No sé si apareció En vivo queda más rosa de lo que se ve en la cámara Sí, nada, ni se ve rosa Mira, ahí se da la nota más rosa Es que en la cámara no se ve tan rosa como es en realidad Mira, mira, se toca ¿Se ve? Ahí se ve rosa, pero no tanto Como es en vivo Qué guay Aquí, aquí No, no Aquí ¡Uh! ¡Qué la salpica paga! ¡Fiesta de puma, Marti! ¡Yee! ¡Con tus juguetes! Al final las haces tú, eh Está casi hecha el sofrito Ahora, solo falta fritularlo Está bueno Yo no lo pruebo ¿Solo el tomate? Que no, que no, que no Para probar tomate Pero el tomate con el rabosquillo ya De la cebolla ¿Dónde está? ¿Qué ves tú? A ver ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Quieres más? Lo pueden hacer Pues mañana lentejas Y ya las he echado en agua Para que se vayan ablandando Yo no te voy a tardar en la olla express Pero yo me manejo mejor con esta No sé por qué Sí, pero yo a ver Porque me gusta verlas y tal En esa vamos a tardar un montón Pero se me queman En la olla express es cuando se me queman No sé calcularlo en la olla express En fin En fin Pues nada Hay que atender a Mía Que se ha puesto a llorar Así que ¿Qué? Voy yo Supongo porque la mamá está cocinando Así que Mía Que te pasa No, bebé No sé Te has quitado el tete Ya Mía Mucho que ya se nos ha costado Acostar a las niñas Sí, porque pensábamos darnos en dañito Con la bomba que hemos comprado Y ya habíamos llenado hasta la bañera Y de repente Mía Se ha puesto a llorar Y hasta ahora no Pero bueno Nada ¿Haces tú los honores de tirarlo? Venga Ahí también compré un aceite Que lo he hecho Ya que estamos Échase primero Que queda guay Luego echamos el aceite Espera No lo tires ¿Cómo? O sea que no lo suelte Es que No, hombre Mira 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 Mira, está allí ¿Lo veis? Tú ya no huele Mira la purpurina Flipante Se ve en el vídeo además Guau Guau, guau, guau Pero mira la guay Dijo a la chica Que no se iba a ver tan azul Ni nada Y mira que va No, no Se ve súper Queda súper guay Guay, guay Me quedaría mirándola durante Vamos a bañar Y a dormir Esperemos Esperamos Esperemos 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 Esperamos Que os haya gustado Un gran día de San Valentín Porque ya habrá pasado el día San Valentín Es el día del amor Puedes compartirlo con tu pareja Con tu amigo Con tu hermano Con tu madre Con tu madre Así que por lo menos Espero que este día Te hayas sentido muy querido Y si no Nosotros te mandamos un beso Desde aquí Con chifletilla Y nada Pero eso sí Todos los días Hay que demostrar A la persona que tienes al lado Que la quieres Ya sea pues eso Tu hermana Tu primo Tu hijo A quien sea Que la quieres Porque es súper importante El sentirse querido Claro que sí Y entonces Eso Esperamos Que hayáis pasado Un gran día de San Valentín Sí Que nos lo contáis Abajo en los comentarios Así o así Y si no hay pasa mal Contárnoslo también Que bueno Lo leeremos Yo alguna vez Le he pasado mal Un San Valentín Y Antes de conocerte Y nada Muchos letillas Que mandamos un beso Muy muy grande Que gracias por haber Visto el vídeo Suscribiros para ver Los siguientes Y os mandamos un beso Muy grande Tu bebé